¡Atención, hermanas! Si van a ir por las playas del sur con sus mariachis, ¡tápenle los ojos! Porque se van a quedar virolos con las curvas explosivas de María Gracia Polanco. Ven y dime a la cara que me quieres, ven y dime que no me fuiste en piel, ven y dime que no le creé a nadie, ven y dime que yo me equivoqué. Ella es la voz femenina de la orquesta Salsera Bembé. Tiene 27 añitos, está solterísima y ha decidido destaparse por primera vez en la TV para mostrarnos lo rico que está pasando su verano. Y dejarnos entrar en su intimidad junto a toda su people. Van a conocer mi casa, que es sagrada, mi casa familiar. Van a ver, vengan por aquí. Y aquí, mi mamá. Como la flor, como la flor, con tanto amor, con tanto amor. Y bueno, esta es mi sala. Aquí empecé haciendo karaoke desde niña. Ese fue mi primer micrófono. Que bueno, ya está chancadito, ¿no? Y este es, bueno, es la cochera que hemos adaptado como terraza. Y hemos armado una piscina porque en verdad el calor está insoportable. Estos son regalitos de mi club de fans. Esos también. Chicos, en verdad no los quiero decepcionar, pero de verdad no tengo nada sexy. Puros polos, pura ropa acá de estar en casa. No me vengas con perdón, siempre tengo miedo. Dice que no se considera sexy. Ya pues, mamita. Por tu culpa, acabo de escupir mi alita bróster. Mis papas fritas y mi gaseosón. Eso sí, antes de ir a relajarse el fin de semana a la playita, María Gracia cumple con sus obligaciones como artista. Ok, chicos, llegué, estoy aquí en el ensayo de orquesta, ven, ve, y así ven, fresca y natural, sin maquillaje, sin extensiones. Así que, acompáñenme. Ella solita se maquilla, se peina, mejor dicho, se transforma en cinco minutos. Y, juá, es otra. A la Michi, ¿dónde quedó la chibolita que estábamos entrevistando? Sobre el escenario, la Polanco es un mujerón. Ya quiero mi programa de televisión, lo descubrí. Me gusta la cámara. Y como verán que es el cambio, ¿no? ¡Uh! Ahora sí, mañucazos, abran bien los ojos para apreciar todos esos encantos que los traen loquitos, porque ella se alucina a una sirena en su rica Punta Negra. Soy loca, agua, venga, del mar, la oficina, y sobre todo aquí en el club de Punta Negra, que tantos años me vio crecer. O sea, cuando yo era una niña, o sea, hace dos años, no mentira. Mamá, vamos a hacer una competencia. Vamos a nadar de aquí a allá, ¿ok? ¡Ajá! Sus pestañas son falsas. No es perfecta, lo sabíamos. Pero además se atrevió a confesarnos que a pesar de haber llegado primerita a la repartición de tributos, también ha sido víctima de los tramposazos. La verdad es que sí. Este tipo de relaciones no oficializadas, ¿no? Que por más que ahí se besan los ampais, que se quedan dormidos en la misma casa y todo, somos amigos. Y sí, me hace todo vivirlo, pero ahora que soy empoderada y ya entendí, ahora la canto yo, para que las demás entiendan. Y la otra te ha hecho la bronca. Mira, la verdad es que cuando esas cosas han pasado, yo simplemente me alejo. No me mientas que ya lo sé, no hay excusas para entender que me perdiste y que ya es tarde para volver a caer. Y ya que estamos en confesiones, que nos diga de una vez si todo eso es suyo o hay ayudín. Me hice la nariz, me operé la nariz, no me gustaba, tenía como un cachito aquí. Me hice una lipotransferencia, me puse a agresirte en los glúteos. Así pasa María Gracia a sus tardes de verano. Por ahora la Polanco dice dedicarse a su familia y su trabajo. Felizmente no hay tóxico alguno que le prohíba deleitar a sus seguidores con sus curvas de infarto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!